Hay muchas razones para comenzar a construir tu propio estudio de grabación de video en tu hogar. Primeramente, es una inversión que harás una sola vez y el costo eventualmente será más bajo comparado a alquilar un estudio profesional. También te será más práctico para poder estar siempre listo para grabar. Y por último, te da la posibilidad de crear un escenario a la medida de tu proyecto. Sin embargo el que consideramos más importante es que tendrás consistencia al momento de realizar tus grabaciones. Con tu propia escenografía, tus videos tendrán identidad propia y eso hará que sean reconocidos en internet con mayor facilidad. El audio también tendrá mínimas variaciones y por último, podrás hacer videos con mayor regularidad. Todo esto hará que tu proyecto sea de calidad y tenga éxito. A continuación te contaremos lo que necesitarás para crear tu propio estudio de grabación de video en casa. Cámara de video. Sonará redundante, pero evidentemente para grabar video necesitas una cámara de video. Pero, ¿cuál? Hay miles de opciones, desde la cámara de tu móvil hasta dispositivos específicos de alta potencia. Si bien todo depende un poco del presupuesto que manejes, hay algunas cosas claves a tener en cuenta. Lo mínimo recomendable para tener un video de calidad es HD 1280 x 720 píxeles, aunque hay plataformas como YouTube que ya soportan resolución 4K. Si tu idea es invertir en una cámara, lo más importante a tener en cuenta es revisar los modos de grabación de video por su resolución y frame rate, y también bitrate de codificación. Además es importante poner el ojo en el tamaño del sensor o la apertura de la lente. Lo ideal es buscar un dispositivo que grabe en resolución full 1080 píxeles a 60 fotogramas por segundo para que, de esta forma, consigas una excelente calidad constante. Trípode. Hay dos tipos de trípodes que puedes encontrar en el mercado que te serán necesarios al momento de grabar, los de foto y los de video. No necesariamente estarás ocupando el último, ya que todo depende del tipo de contenido y planos que vayas a realizar. Trípode. Gorila. La diferencia más importante entre ellos es que el trípode de fotografía es fijo o bien con una rótula muy limitada en sus movimientos. En cambio el de video tiene una rótula más flexible que va a permitir planos más dinámicos son son los barridos o hacer zoom in el movimiento físico de la cámara en vez de usar los aumentos de la lente. Trípode de fotografía. Micrófono. Independientemente de la cámara que utilices para grabar, no es recomendable utilizar el micrófono integrado que viene en ellas pues suele ser de mala calidad. Lo mejor es incluir una fuente de audio externa, es decir, un micrófono. Para esto hay varias opciones y, como siempre, todo depende un poco de qué y cómo vamos a grabar. No es lo mismo grabar a una sola persona que a varias a la vez, como tampoco es igual hacerlo en interiores que en exteriores. Si vamos a grabar voces, ya sea de uno o dos sujetos, lo ideal es utilizar un micrófono de corbata que se pueda conectar directamente a la cámara, cuidado, no siempre se puede, o bien a una grabadora específica o al teléfono, deberás tener un adaptador especial, aquí te lo explicamos. Por otra parte, para sonido ambiental o en caso de que quieras recoger un sonido de mayor amplitud en interiores, te vendrán bien los micrófonos de condensador tipo podcast. Iluminación. Podemos invertir en la mejor cámara y el mejor audio, pero de nada va a servir si la iluminación no es adecuada. Es por esto que es fundamental invertir en focos LED específicos de fotografía para tu estudio. Una buena opción de equipamiento de iluminación sería contar con mínimo dos focos LED que monten lámparas de 85 vatios y con focos de 50x70 y sus respectivos trípodes, claro. Si tienen su difusor, mejor. Hablamos de mínimo dos porque, en el caso de que queramos iluminar un primer plano personal, necesitaríamos al menos dos fuentes de luz laterales si queremos evitar sombras en el fondo o en la misma cara del sujeto a grabar. Lo mismo si haces primeros planos de producto u objeto. A menos que cuentes con una excelente fuente de luz natural, esto te dará la seguridad de que tus videos siempre estarán bien iluminados. Escenografía. Aquí puedes tener la libertad de dejarte llevar por la imaginación. Puedes usar desde un fondo blanco, pasando por un croma, fondo verde, para luego editarlo, una escenografía con objetos ubicados de forma estratégica o un banner con tu marca, todo vale en este aspecto. Y también dependerá de qué tipo de videos vayas a realizar. Lo importante es la constancia visual para que te reconozcan fácilmente.